Gran polémica sin duda alguna en la que se montaba la pasada semana chicos y chicas con ese aumento en el precio de Playstation Plus. Bueno ya hemos venido hablando de ello, la pasada semana Sony aumentaba el precio de la suscripción trimestral del Playstation Plus. La compañía ha querido explicar el porqué de esta medida. La noticia saltaba a raíz de que varios usuarios que comentaban en diferentes poros pues hablaban de la existencia de un email informativo en el que se anunciaba el aumento de 5€ en las suscripciones de 90 días. Según dicho email que poco a poco han ido recibiendo más usuarios al finalizar el año el servicio Playstation Plus va a pasar a costar de 14,99€ el trimestre a costar 20 los 90 días de suscripción. Una subida de 5€ cada 3 meses. Sony confirmaba esta subida tanto en la suscripción mensual como en la trimestral. El principal motivo de dicha acción, dicha subida es que la compañía va a ofrecer un mejor servicio así como la incorporación de novedades y juegos de mayor calidad. Según dicen en estas palabras, atentos. Sony decía, estamos comprometidos a ofrecer a los miembros de Playstation Plus el mejor servicio posible con el contenido más convincente. A partir de septiembre habrá un aumento en los precios mensuales y trimestrales. Vamos a seguir invirtiendo en Playstation Plus para asegurar la experiencia previa con juegos y características de mejor calidad. Son palabras de Sony y la verdad, sinceramente chicos y chicas, repito que ha habido muchísimos usuarios cabreados entre los cuales me incluyo y no sé qué opináis vosotros del tema. No es suficiente ya con lo que nos estaba cobrando Sony por Playstation Plus para aumentar un poco la calidad de sus juegos. Al menos que tengan la misma calidad que los juegos que nos prestaba anteriormente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!